En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Que bonita esta lectura, este Evangelio. Pues toda palabra de Dios es maravillosa. Pero cuando se expresa de esta manera y expresa este corazón abierto del Padre Misericordioso, Jesús dice que me ve a mí, ve al Padre, realmente nos conmueve. Y es esa entraña de Padre la que movió a llamar a Moisés y a su hermano Aarón para liberar a un pueblo. Bueno, porque a Dios le dolía, sentía ese dolor de sus hijos. Que papá o mamá, cuando su hijo o su hija se hiere, le pasa un fracaso, no lo siente más, con más dolor que el mismo hijo o la misma hija. Yo recuerdo eso, un caso del hermano de una misionera de mi comunidad ya hace años, que su hermano estaba ya en silla de ruedas con un cáncer muy avanzado. Y la mamá, cuando le servía, animándole, o sea, con una sonrisa, pero luego cuando ya estaba afuera, no le veía a su hijo, ella lloraba y decía, yo me cambiaría por mi hijo. O sea, yo daría la vida por él. Yo quisiera estar en esa silla de ruedas con tal de que mi hijo estuviera sano. Pero esa es la entraña de Dios. De hecho, cuando Moisés le dice a Dios, bueno, y cuando vaya me presenta al pueblo, allí en Egipto, ¿quién le digo que eres? Dime tu nombre. Y saben, pues ahí Dios revela su nombre. El tetagrama, o sea, las cuatro consonantes traducidas del hebreo, los judíos no la pronunciaban. Ese nombre es sagrado de Dios y entonces ponían otros nombres parecidos, ¿no? El Señor, Adonai, pero por esa reverencia al misterio de Dios. Entonces, el significado es yo soy el que soy. ¿Qué significa? No tanto a un nivel, digamos, filosófico, sino muy existencial. En el fondo está diciendo yo soy el que está ahí contigo, el que soy contigo, ¿no? Estoy para ti. Y de hecho, luego él lo explica. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el que acompañó a tus padres, el que está contigo y el que te acompañará en el futuro. O sea, ese Dios que luego en Jesús se revela como Emmanuel, Dios con nosotros. Es el mismo nombre. El nombre que reveló a Moisés es ese nombre. De hecho, luego en el Éxodo, al final del Éxodo, por el capítulo 34, pasa Dios y dice, ya ve, ¿no? Dios rico en misericordia y fidelidad. Esas dos palabras reflejan su amor. Es fiel y es misericordioso. Infinitamente misericordioso. Y entonces ese nombre se va revelando hasta que llega en Jesús. De hecho, en el Evangelio, vamos a detenernos un poquito, es para meditarlo y gustarlo. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. El primer punto es que cuando dice, vengan a mí, ahí ya nos está diciendo con mucho amor que si estamos cansados y agobiados es porque no estamos con él. Con delicadeza nos está denunciando que nos hemos alejado y por eso dice, vengan a mí. Cuando tú vengas sentirás alivio. Lo que pasa es que es la soledad la que te hace vivir cansado, agobiado. Te estás cargando con algo que no tienes que cargar. Dios dice, dámelo. Yo soy como ese buen samaritano, soy como ese sireneo, dice Jesús, que te veo cargando una cruz muy pesada. Y entonces viene Jesús como el sireneo y toma nuestra cruz. Y entonces dice, yo los aliviaré. De verdad, él alivia, quita carga. Que es lo que Jesús también criticaba a los letrados de la época. Dice, y ustedes ponen cargas pesadísimas a los demás. Y ustedes no las mueven ni con un dedo. Justamente Dios no viene a cargarte, sino a descargar, a aliviar. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. O sea, es como un troeque. Hay un cambio de cruces. Y esto también es muy interesante, porque Jesús no deja de ser exigente, pero es el amor el que se exigente. Porque la exigencia sin amor me hunde. Es el amor el que llega hasta el final. Por eso él dice, dame tu cruz, que es una cruz que yo no quiero y que te está haciendo sufrir, te está hundiendo, te está deprimiendo. Y toma mi cruz, mi yugo, que es suave. ¿Por qué? Porque cuando es por amor, todo yugo es suave. Cuando uno hace las cosas con amor, es liviano. Más bien al revés, uno dice, vale la pena, merece la pena. Lo dice el dicho popular, la pena es la cruz. Merece el esfuerzo, merece el sacrificio. ¿Por qué? Porque esto es mucho más grande. Lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, que los sufrimientos de hoy son nada en comparación a la gloria que nos esperan. Y por eso con esa ilusión los mártires dan la vida y se entregan. Por eso dice, vengan y aprendan de mí. Es decir, ese yugo que él me da, que es el del amor, yo tengo que aprenderlo. No es un tema tan simple. He de aprender, me he de educar, porque estoy ya mal educado. De hecho, solo hay dos pasajes en todo el Evangelio, de los cuatro Evangelios, donde Jesús se pone como maestro y dice que aprendamos de él. Una es este pasaje y el otro es en el lavatorio de los pies, en el Evangelio de San Juan, que dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien porque lo soy. Pues yo hago esto para que tú hagas lo mismo. Dichosos serán si lo practican. Es lo mismo que aquí, serás feliz, estarás aliviado, estarás libre si tú practicas este amor que no te pesa. O sea, Jesús nos toma sobre sí y nosotros somos su yugo, nosotros somos su cruz, que él toma con tanto amor como el buen pastor toma la oveja, con cariño. Entonces, él nos descansa. Dice, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Vamos a pedirle al Señor esta gracia, vamos a pedirle este amor y vamos a darnos cuenta que cuando se habla del amor conyugal, justamente se refiere a esta cita. Es tomar el mismo yugo, es que llevan entre dos, es la imagen del hombre y la mujer, los papás que llevan esa carreta, jalan de la familia. Jesús lo que está diciendo es, toma mi yugo, no es que me lo da, sino que es, ven conmigo y juntos tomemos este yugo. Ahí está la clave, es hacer de mi vivencia una convivencia con él. Por eso dice, vengan a mí y ya no se separen de mí. Vamos a pedirle al Señor esta gracia profundamente a él y hagamos nuestra, su misma misión. Así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tanto amor para mí. Tendré yo el valor para amarte solo a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Música ¿Cómo sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más? Música Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte. Música 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 Música